Música Música Steve Jobs no fue a la escuela Millonario Bill Gates no fue a la escuela Millonario Mark Zuckerberg tampoco fue a la escuela Millonariazo Yo tampoco voy a ir a la escuela ¿A qué hora es pacha? ¿A qué hora es pacha? ¿Dónde le eche cebolla? Venga, venga señor, yo le voy a tener su hamburguesa Venga, yo voy, yo voy Venga, 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 pase adelante Lleve su gusto, lleve su hamburguesa Antes de querer ser millonario o querer cumplir un sueño O cualquiera de tus metas Estudia, porque tú no eres Ni Steve Jobs, ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg Eres cualquier gato Música Música Hello Yo soy Reinaldo Ruiz desde la mansión millonaria Que yo tengo, si usted quiere ver videos de INN Hágalo aquí, aquí, aquí Una vez se suscribe en esta parte de aquí O si quiere visitar mi canal De Rey Ruiz y mis sketches Hágalo aquí donde está el pantalón O si quiere visitar mi canal De nada más y nada menos que monólogos Hágalo ahí donde está la gallina y la porra Ahí, 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 ahí Dele click Y por supuesto en las redes sociales Allá en esa lata vieja que está ahí a la derecha Yo soy Reinaldo Ruiz Síganme viendo ¡No! ¡No!